El Estado Constitucional no admitirá una nueva declaratoria de estado de excepción sobre los mismos hechos que ha configurado la calamidad pública. Con ello, el estado de excepción culmina el 13 de septiembre. Y en consecuencia, las medidas excepcionales como el toque de queda o las restricciones al derecho de libre asociación van a terminar cuando termine este periodo de estado de excepción. El estado de excepción es extraordinario y tiene un... ...cuando las normativas ordinarias no son suficientes para afrontar la emergencia. En el caso de Ecuador, durante la pandemia han pasado dos estados de excepción y dos prórrogas. Evidentemente, lo que la Corte Constitucional en definitiva ha dicho es, Mira, tú ya has tenido un estado de excepción o un régimen de excepción lo suficientemente largo como para haber adoptado todas las medidas necesarias para que esta situación emergente ahora pueda ser enfrentada en el contexto ordinario. Sin el estado de excepción, se elimina la restricción a la libertad de tránsito y libertad de asociación y reunión. Sin embargo, los controles seguirán a partir de políticas dictadas por municipios, provincias e incluso el gobierno nacional. Se insta, se exhorta a las autoridades de todo nivel de gobierno a que existan otro tipo de disposiciones ya regulares, no excepcionales, para el manejo de la pandemia. Informó Valeria Navarro.